Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Carlos Alberto Ramírez está presentando La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Cuidar lo que vemos, consumimos o actuamos es necesario para mantenernos sanos, físicos y emocionalmente y para garantizar un bienestar integral. Es importante ser conscientes de cómo nuestras decisiones afectan nuestra salud y tomar medidas para proteger nuestra mente y nuestro cuerpo. Es una responsabilidad personal y si usted tiene hijos, pues la única manera de enseñar es con el buen ejemplo. Entonces usted también, con su comportamiento, con las palabras que usted pueda referirle a su niño, sus consejos, los valores, pero sobre todo el ejemplo, son la mejor enseñanza. En la primera escuela de todo ser humano, que es su casa, su hogar, su familia. Carlos Alberto, Juliet Mora, oyentes, quiero compartir con ustedes una reflexión que me parece muy importante entenderla, porque hay unas corrientes muy peligrosas dentro de la juventud y es que en el tumultuoso mar de la juventud, pues muchísimas personas se encuentran navegando precisamente entre esas aguas traicioneras de las sustancias psicoactivas. Hoy por hoy tenemos que decir que esto es un fenómeno sutil en su seducción, pero devastador en sus consecuencias. Se cierne como una sombra oscura sobre el horizonte de sus vidas y esto amenaza con arrastrar a las personas hacia profundidades desconocidas, pero sobre todo peligrosas. Hoy el vicio tiene tentáculos invisibles, buscan volver a muchos jóvenes en esa espiral descendente de comportamientos adictivos, pero autodestructivos también, ya sea en forma de alcohol, de drogas, de juegos de azar, o adicción incluso a la tecnología. Hoy las adicciones se presentan como una seductora promesa de escape de las presiones o de la ansiedad de la vida moderna. Sin embargo, lo que hoy está comenzando como un aparente alivio, pues pronto se va a convertir en una prisión de la cual será muy difícil escapar. Recordemos que las sustancias psicoactivas, las adicciones, consumen la energía vital precisamente de la época más linda de la vida, a la juventud, esto erosiona en la salud física, esto mina la autoestima, esto definitivamente a los jóvenes los aliena, las relaciones significativas de sus vidas, la ilusión de control es lo primero que se desvanece muy rápido, dejando a los jóvenes a merced de impulsos, y precisamente de esos que son bien oscuros y también autodestructivos. Recordemos que chocaba también la capacidad para alcanzar su máximo potencial, limita todo tipo de oportunidades, y esto fractura familias, rompe amistades, socava el tejido social incluso hasta de las comunidades. Por tanto, yo creo que hoy es imperativo que, sobre todo los jóvenes y los papás, pues puedan reflexionar acerca de estos temas y también tomar medidas para evitar el consumo, para trabajar sobre todo en la prevención y en la educación, porque son estas, si lo pensamos bien, las herramientas poderosas en esta lucha contra lo que hoy tenemos tan a la mano como son las adicciones. Entonces, cuando se educa sobre riesgos, sobre consecuencias del consumo de este tipo de sustancias y de comportamientos compulsivos, ahí es cuando los jóvenes pueden armarse con todo el conocimiento necesario para poder resistir estas tentaciones que se presentan. Además, también creo Juliet Mora, Carlos Alberto y oyentes, que es fundamental trabajar y fomentar en esas relaciones positivas, lo decía Juliet en una de sus intervenciones en la primera parte de este programa, porque en un sentido de pertenencia de la vida, de los jóvenes, pues es allí cuando se trabaja con el apoyo de los amigos, de la familia, o incluso de mentores, cuando hay toda una red fortalecida en cuanto al apoyo emocional, toda esa fortaleza necesaria para resistir la presión de grupo y tomar decisiones saludables para sus vidas. Aprender también a decir no a tiempo, pues es muy importante, Carlos Alberto. Hay que mantener a raya las enfermedades y esto que usted ha dicho, Marían, nos recuerda y nos refuerza que debemos cuidar nuestra salud como un tesoro y esto tiene una gran cantidad de beneficios que van más allá de los efectos físicos. Establecer buenos hábitos de salud puede ayudarnos a sentirnos con más energía y lucidez, pero si hay un vicio, cualquiera que sea, o un mal hábito, pues realmente las consecuencias van a ser contrarias. Pero si hacemos ejercicio regularmente, buscamos tener una vida sana, ser más productivos en nuestras tareas cotidianas, pues los buenos hábitos, como hacer ejercicio con regularidad y seguir una dieta equilibrada, ayudan a mejorar el bienestar mental, proporcionando mayores oportunidades para la creatividad, la resolución de problemas, se pueden trascender mucho más fácil, el enfoque y la concentración estarán despiertas. Establecer hábitos saludables no solo mantienen a raya las enfermedades, sino que también favorece el sueño de mejor calidad para que nos levantemos cada mañana frescos y listos para afrontar y trascender cualquier situación, pequeña, mediana o grande. Y es muy importante, Carlos Alberto, Mariana y oyentes, poder ser como ese apoyo, esa mano amiga para aquellas personas que están pasando por esos momentos tan duros o están entrando en el mundo de la drogadicción. Hay varias acciones que podemos implementar principalmente. Una de ellas es escuchar y brindar ese apoyo emocional precisamente. Debemos hacerles saber a ese amigo, a ese familiar o conocido, si quizá es el caso de alguno de nosotros, hacerles saber a la persona que estamos allí para escucharles, para apoyarles en cualquier momento. Es importante que ellos se puedan sentir comprendidos y que puedan expresar sus emociones sin ser señalados o juzgados duramente, sino de una manera sabia poder ganarnos su corazón y poder ayudar con un consejo, con una palabra de aliento. Juliet, y es que esto que usted está diciendo es supremamente importante para reflexionar sobre lo siguiente. Muchas personas caen en la drogadicción por curiosidad o por un mal consejo. Por ejemplo, por la curiosidad, por experimentar nuevas sensaciones y puede llevar a algunas personas a probar las drogas y pueden caer en un camino sin regreso, un flagelo que puede afectar sus vidas como lo hemos mencionado. Las personas que ya están en las drogas son amistades tóxicas, son amistades y son malos influencers que pueden ocasionarte hacer cometer errores. Y si estás con estrés, con problemas emocionales, pues es una presa fácil para lamentablemente caer en la drogadicción. La presión de grupo, la búsqueda de placer, problemas familiares o personales, pueden ser también factores por los cuales una persona puede caer en el mundo de las drogas. Lo mejor es no probar, porque lamentablemente estos malos influencers o estos malos influenciadores te pueden decir es que uno tiene que probar de todo en esta vida y uno no tiene que probar de todo en esta vida. Usted no debe probar que el fuego quema, ya con que se caliente la olla y hierva el agua suficiente, usted no necesita meter la mano allí mismo para comprobar si el fuego calienta o quema. Entonces hay que tener cuidado con esto también y debemos despertar nuestra conciencia para no dormirnos y luego lamentarnos. Carlos Alberto, Juliet Mora, oyentes, estas reflexiones son muy importantes porque evitar el consumo de adicciones o más bien evitar caer en adicciones es una decisión que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, que este es un tema muy importante entre la libertad y la esclavitud porque es aquí donde se navega en esas aguas turbulentas de las adicciones y qué importante es hablar de los firmes que deben mantener los jóvenes sobre todo también con ese compromiso de cuidar de sí mismos y de aquellos que lo rodean y es aquí donde es importantísimo Carlos Alberto hablar de la autoestima. Muchas veces no se trabaja esta parte y sabemos que tiene un gran impacto cuando muchas personas finalmente caen en este tipo de adicciones. Y es verdad, la autoestima si yo no me estimo a mí mismo pues me importa absolutamente poco mis pulmones o me importa muy poco mi hígado o mis riñones. Entonces es muy importante la educación informarnos sobre los efectos y posibles riesgos de el consumo de algo que nos pueda causar daño a nuestros pulmones a nuestra sangre a nuestro cerebro así como instruirnos sobre las medidas de prevención para evitar daños en la salud o caer en situaciones como estas. Hay muchas instituciones que están abiertas para orientar para ayudar hay personas muy sabias que te pueden ayudar en un determinado momento puedes buscar también incluso la ayuda espiritual la ayuda profesional de un terapeuta que pueda ayudarte a tiempo antes de que coja ventaja y si ha cogido ventaja también debes buscar ayuda. Nuestro Oxígeno un programa que se puede respirar la artista Mar de Iris Marcela Azcárate de verdad desde todo mi corazón muchas gracias por generar estos espacios para que las personas puedan conectarse desde otra óptica y seguramente que el universo les va a proveer y les va a dar mucho mucho más de lo que ustedes están dando por generar toda esta armonía y todo este este servicio de amor hacia los demás muchas gracias Carlos Alberto Marían y ustedes dos han mencionado algo fundamental y es que hay un ingrediente infaltable y es el amor cuando nos amamos a nosotros mismos cuando amamos a nuestro prójimo amamos nuestro entorno pues no queremos hacernos o hacerles daño entonces es algo muy importante en lo que debemos reflexionar y precisamente en el grupo musical para vivir contento hay una canción que nos lleva a pensar en eso en lo importante que es el amor el amarnos a nosotros mismos el amar a los demás como a nosotros mismos en respetarnos valorarnos y realizar todas esas acciones con las que podemos demostrar precisamente ese amor y vamos a escuchar juntos esta canción titulada la magia del amor del grupo musical para vivir contento el amor es una magia una energía se alimenta día a día y nos llena de ilusión el amor no tiene limitaciones no distingue edades, raza, color, sexo, religión el amor si llega a tu vida es lo mejor de lo mejor es más potente que un volcán mucho más grande que el sol que ilumina nuestras almas nos atrae como un imán bailemos con alegría celebremos nuestra vida hasta allá hasta allá de criticarnos eso no cabe en el amor eso no cabe en el amor todo loco es el amor es una magia una energía no se fija en la pobreza ni en la clase social el amor no conoce las fronteras el destruye las barreras que construye el desamor y el amor nos llena de calma y el apaga los errores los rincores y el dolor y el amor si llega a tu vida es lo mejor de lo mejor es más potente que un volcán mucho más grande que el sol que ilumina nuestras almas nos atrae como un imán bailemos con alegría celebremos nuestra vida basta ya de criticarnos eso no cabe en el amor eso no cabe en el amor que maravillosa es la magia de la vida lo más importante de la vida es la vida misma es una oportunidad que cada ser humano tiene gracias al regalo genético que recibió de papá y mamá gracias a que estuvimos en el vientre de mamá para recibir toda esa fortaleza a nuestro sistema inmune para recibir la vida por eso es importante de darle prioridad a nuestra salud es una gran responsabilidad y tiene implicaciones de largo alcance que van más allá de la apariencia física no solamente debemos basarnos en la apariencia física sino también que en realidad en el fondo estemos bien en la parte biológica en la parte cronológica para que un efecto dominó positivo en todas las facetas de nuestras vidas incluidas las relaciones la trayectoria profesional y la sensación de felicidad estén siempre con nosotros así es carlos alberto qué interesante esta reflexión cuidemos el lindo regalo de la vida no lo desperdiciemos el tiempo pasa y pasa muy rápido cuando recibimos esos consejos de papá de mamá de abuelo de abuela de nuestros tíos familiares que nos dicen no desaproveche la juventud que es lo más valioso que tiene el ser humano no echemos este tipo de consejos en saco roto porque tienen toda la razón de la época dorada de la vida qué importante y qué bonito es aprovecharla a tiempo y también quisiera mencionar unos aspectos que debemos tener en cuenta para cuidar nuestra salud física mental y emocional para que así podamos desarrollarnos de una manera armoniosa con los demás y con nosotros mismos principalmente es importante para cuidar nuestro organismo nuestra salud mantener una dieta equilibrada y saludable rica en frutas en verduras y en todos esos alimentos que están en nuestro hermoso planeta tierra que nuestro creador nos ha dejado y que beneficia a nuestro organismo también es importante mantenernos realizando alguna actividad física de forma regular como caminar correr nadar caminar por la naturaleza ver también los paisajes conectarnos con esta hermosa creación y también es importante para mantener una salud física mental y emocional adecuada dormir lo suficiente no debemos dejar pasar por alto el descanso debemos permitir que el cuerpo se recupere y se mantenga en óptimas condiciones de todas las actividades que a diario debemos cumplir y realizar y como lo hemos mencionado evitar el consumo de alcohol de tabaco de drogas ya que esto puede tener un efecto negativo en nuestra salud física y mental y los daños a veces pueden ser irreparables también debemos manejar el estrés de forma adecuada mediante técnicas de relajación como la meditación la respiración profunda o el ejercicio físico y mantener relaciones saludables y positivas es muy importante para cultivar buenas amistades y relaciones familiares cercanas llenas de amor respeto y armonía también realizar actividades que nos gusten y nos hagan sentir bien leer pintar realizar algún arte puede llenarnos de mucha motivación de positivismo y también de armonía en nuestro día a día también debemos buscar ayuda profesional si lo vemos necesario ya sea para tratar algún problema de salud físico emocional mental como la ansiedad o la depresión que puede llevarnos luego a atentar contra nuestra vida y nuestra salud debemos en resumen saber que cuidar nuestra salud física mental y emocional implica llevar un estilo de vida saludable equilibrado y consciente y que nos permita mantenernos en buena forma física y mental tanto a nosotros como a las personas que nos rodean pues muchas gracias juliet por su reflexión muy muy valiosa también a usted marian carlos alberto usted muchísimas gracias a nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos nuestras redes sociales facebook nuestro oxígeno oficial galla tierra viva portales web www.nuestrooxigeno.com www.gallatierraviva.com donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co y recuerden que nos pueden contactar a través de whatsapp al 316 830 6307 estamos en tiktok como nuestro oxígeno ófica y a tierra viva canales de youtube nuestro oxígeno oficial y grupo musical va a vivir contento si tienes algún familiar o usted tiene algún problema de consumo de sustancias psicoactivas hay que buscar apoyo de un profesional de la salud mental o un terapeuta especializado en adicciones para recibir el apoyo necesario hablar con familiares amigos o personas de confianza sobre las preocupaciones y dificultades relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y buscar su apoyo y comprensión es posible trascender esta dificultad que puede estar pasando en algún momento de su vida cada día lamentablemente se está perdiendo el miedo al consumo de las sustancias psicoactivas y esto tiene consecuencias y va a tener consecuencias en nuestra sociedad por lo tanto vale la pena buscar ayuda a tiempo y si usted no ha probado drogas mejor no lo haga nunca no son necesarias las sustancias psicoactivas en nuestro organismo amables oyentes muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa dedicado a este tema que tiene mucho de largo de ancho pero que es necesario en nuestra sociedad y en especialmente con las personas que no importando la edad lamentablemente están cayendo en el consumo de sustancias psicoactivas hay remedios hay soluciones y hay posibilidades de salir de ese problema gracias amables oyentes en nombre de marian aguilar quintero juliet mora óscar giraldo ceballos andresa ponte agudelo juanito mosquera carlos alberto ramírez becerra y esta emisora sigamos conociendo sobre los peligros que hay al consumir cualquier sustancia psicoactiva y al mismo tiempo busquemos la práctica de hábitos saludables mantener un estilo de vida saludable incluyendo una alimentación equilibrada ejercicio regular descanso adecuado y técnicas de manejo de estrés para reducir la vulnerabilidad a los efectos negativos de las sustancias incluido el alcoholismo el tabaquismo o las sustancias psicoactivas i de la invitada las de la Gracias por ver el video.